¡Hey banda! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión estamos aquí con un invitado en este nuevo formato que vamos a empezar a hacer, yo creo, aquí en el canal. Estamos con Héctor Quiñones, alias el Toretto de Durango. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Cómo está toda la banda? Muy bien, pues andamos chido. Estamos aquí platicando con Héctor porque Héctor se acaba de aventar un megatour por todo México. Visitó los 31 estados y un distrito federal, o 32 como quieran verlo, en 30 días. Así que bueno, estamos aquí para platicar con él acerca de todas las dudas que pueden venir de hacer una rodada de esa magnitud. Más de 14 mil kilómetros, tengo entendido, en una escupe tuercas, en una Speedfire 200. Así que, pues vamos a darle, Alfonso, la primera pregunta que tenemos es, ¿en qué momento decides darle la vuelta a México en esa moto? En esa motocicleta. Bueno, la verdad, no pensaba darle la vuelta a todo México porque, pues bueno, tenía varias dudas cómo poder lograrlo. De hecho, yo tenía una BTX, lo cual uno de mis miedos fue de que como era más difícil de poderle conseguir refacciones, más costoso, me decidí por una motocicleta sencilla como la escupe tuercas, más que nada por la simpleza de su motor y su maquinaria. Sí, y es que la realidad es que esa misma simplicidad hace que sea muy fácil de reparar. O muchas personas creen que para poder salir a ruta lo tienen que hacer con una moto de inyección electrónica y no sé qué tantas cosas. Pero la realidad es que los motores que son carburados son más fáciles de arreglar, de configurar y en cualquier ranchito, pues lo pueden hacer. Que cuando haces una ruta, no sabes en dónde te puede llegar una madre de esas, ¿no? ¿Cuántos días exactamente duraste en darle la vuelta a México? Fueron 26 días viajando y 4 de descanso. Tuve un descanso 2 días en Acapulco, 2 días en Tehuacán, Puebla, 2 días en San Luis Potosí y 2 días en Mazatlán, Sinaloa. Ahí se completaron los 30 días, pero en viaje fueron 26 para completar la vuelta completa. O sea, aprovechaste... Estamos, bueno, tengo la observación de que fue de estado a estado, sin desviarse a poblados o lugares turísticos que tuvieran algún importante. Sí, o sea, tu misión fue arrancarte desde Durango, tengo entendido, arrancarte desde Durango y empezar a dar la vuelta a la república. Pero dices que de inicio no tenías la intención de dar la vuelta, o sea, ¿cómo fue eso? De repente saliste y dijiste, este, familia, nos vemos en 30 días, ¿o qué pedo? ¿Cómo fue eso? Bueno, tenía el plan de hacer el viaje para dar la vuelta a los 32 estados, pero como era una meta personal, yo iba en una actitud de que el dinero que llevaba tampoco tenía un cálculo de hasta realmente dónde podría llegar con ese capital. Entonces, las intenciones siempre fueron dar los 32 estados, pero estaba listo para que en un punto dado que hasta aquí llegué, pues devolverme. O sea, no tenía mayor problema en no completar el viaje. Más o menos, ¿cuánto dinero te gastaste? Digo, más o menos, porque de repente hay gastos que salen por ahí, ¿no? Y que quizá no lo registras. Pero, un aproximado, ¿cuánto dinero te gastaste en todo, hospedaje, gasolina, casetas, todo? Tengo contemplado, más o menos, unos 80 mil pesos, pero con todo y motocicleta, o sea, motocicleta, equipo, viáticos, absolutamente todo, de ceros. Como te comentaba ahorita, una BTX, que bueno, me daba la intención de salir en ellas, pero no, pues no confía, le tuve más fea la escupecuerca. Eso pasa a veces, ¿no? Que las motos, como ya platicamos, las motos sencillas, pues es, precisamente, son más fáciles de arreglar ahí, en donde sea. Y hablando de eso, ¿te tocó alguna falla mecánica o algo así? Porque, según lo que ahorita estamos platicando, entonces la agarraste nuevecita, ¿no? Cero kilómetros. Así es, cero kilómetros. Esa pregunta ha sido muy común, o sea, la mayoría de la banda, se imagina que fue de ponchadas estar batallando con ellas, pero la verdad no. De hecho, salí y di la vuelta completa con las mismas llantas. Las llantas originales fueron las que usé para dar toda la vuelta, sin que tuviera ninguna descompostura. O sea, te la aventaste de suicida con las llantas itálicas. Las llantas itálicas, salen buenas. Firmadas por la muerte. A los dos mil kilómetros se ablanda. He escuchado muchos comentarios que son duras, pero con dos mil kilómetros quedan blanditas. Oye, ¿y qué fue el momento, cuál fue el momento más difícil de tu viaje? Ya sea por cuestión física, por cuestión de clima o por cuestión psicológica. Porque es un pedo estar tanto tiempo fuera. ¿Cuál, cuál, alguna situación difícil que hayas tenido? Una situación difícil. Lo más difícil es estar fuera de casa y no conocer dónde estás. Mucha gente te anima, mucha gente incluso te echa la mano. Pero hay otra poca que desinforma y te malorienta. Entonces, tú ya con malos comentarios empiezas a tener dudas si ese lugar es peligroso o no. ¿Cómo, dónde? A ver, por ejemplo, ¿dónde te dijeron? Por ahí ni vayas. Si tienes un grupo, ya sea de Facebook, Whatsapp, lo que sea, donde haya mucha gente, y tú pides consejos, lo que pasa es que cada persona, según su experiencia, va a ver quién te diga pasa sin problemas y quién te diga que asaltan, que roban, que es peligroso. Entonces, te vas viajando con dudas. Por ejemplo, me tocó llegar a la Ciudad de México donde me veía entrando y ya sea la delincuencia, ya sea la policía, o sea que estaba parejo. Pero a mí me tocó una muy buena experiencia, o sea, yo llegué, la banda por ahí de Chimalhuacán, me invito a una chela, o sea, yo estuve, me dieron alocamiento y no tuve ningún problema en ese lugar. Para el sur de México, pues sí, sí tuve esos detalles de que me comentaban que estaba duro por ahí con los asaltos. Pero no, gracias a Dios no tuve ningún detalle. ¿Algún lugar que en específico te dijeron, aquí no pases, neta, para allá ni siquiera vayas? ¿Hubo alguno? Tamaulipas y cuando venía por Veracruz, las cumbres de Acutzingo. ¿Qué te dijeron ahí? Tendrán donde tuve más advertencias. En Tamaulipas, pues, para el narcotráfico, de que es una zona peligrosa, por lo menos al sur, tú sabes, de que la delincuencia a veces te quieren asaltar, pero acá, pues, el narcotráfico es otra problemática. Sí, definitivamente. Sí, tuvo un incidente. A ver, platíquenos, ¿qué pasó? Un incidente de Matamoros a Monterrey. Una camioneta, cabina y media, se me atraviesa, se bajan tres sujetos armados, me bajan de la motocicleta, empiezan a expulcarme. Uno de ellos me pregunta qué era lo que andaba haciendo o qué eran mis intenciones después de llegar allá a Tamaulipas. O sea, me paré en un punto que es una recomendación también que yo hago, que no hay que pararse en lo despoblado, porque a veces la delincuencia, pues, piensan que andas alconeando, pueden pensar que estás vigilando alguna área. Y ese fue mi error, de que al pararme en lo despoblado, caminé un pedacito para cuando se pararon atrás de mí, pues, ya no me quedó de otra ahí más que ponerte la pechito, ¿verdad? ¿Cooperar? Al traer el equipo, en general, pues, todo lo que un biker se usa como equipo para salir, sí estuvo cañón a la Torón. O sea, uno de ellos sacó mi propia navaja y me daba unos tiquetillos ahí en modo de asustarme. Normalmente las personas, pues, cuando se asustan es más fácil que digan la verdad. Ya al momento de saber de que realmente no era de la zona ni tenía nada en esa área, pues, me dejaron ir. Pero es difícil, ¿no? Me llamó la atención de que de todo lo que traía, sí, de todo lo que traía, pues, realmente no me quitaron nada. Y es que realmente... O sea, prácticamente nada más me pararon. Sí. Realmente algo que yo he sentido en las carreteras, más allá de que las carreteras, algunas están en perfectas condiciones, más para el norte las carreteras son excelentes, otras no tanto acá para el centro y sur de México, es el pedo de la inseguridad, ¿no? O sea, y más con el crimen organizado sobre el tema de secuestros, robos y todo esto. Quizá no nos toque eso, pero, pues, ve, ahí tienes una experiencia en donde por lo menos sí tuviste un susto, ¿no? Yo seguramente sí fue algo así como valiendo madre, ¿no? Entonces, eso creo yo que es desafortunadamente en México a lo que más peligro podría correr un biker al hacer una ruta de este estilo. Y más si lo hiciste en solitario, ¿no? Lo hiciste en solitario, tengo entendido también. O te metaste algunos tramos con alguien más o cómo estuvo eso. Sí, todo el viaje fue solo a excepción de Chimalhuacán a Morelos. Pues, ahí sí, dos buenos amigos por ahí de Chimalhuacán me acompañaron ese tramito. Todo el demás camino fue solo. O sea, tus... Que es algo que, bueno, no lo aconsejo mucho. ¿Por qué no? Sí, sí es peligroso viajar solo. ¿En qué aspectos? ¿En qué aspectos tú dices esto es más peligroso solo que en grupo? Bueno, lo principal es de que cuando viajas solo tienes el peligro de que en circular llegas a tener una descompostura, se te va la señal, cualquier cosa. Y es más difícil que uno solo pueda salir de un apuro que cuando tienes a alguien que te eche la mano, pues, para ir por una refacción. Tan simple y sencillamente eso. Quizás para la toma de decisiones, saber qué está bien, qué está mal. Porque te quedan muchas dudas en solitario. Cuando viajas solo y tienes muchas opiniones externas, muchas veces te quedas pensando qué es lo mejor que te conviene hacer. Y es ahí cuando salen las dudas que pueden empezar a hacer, incluso que cambies de dirección por otro lado, a veces quizás hasta por chismes. Sí. Oye, ¿y cómo preparaste tú el viaje? O sea, la logística, herramienta, platícame, vámonos por partes. Vamos a empezar por la logística. ¿Cuál fue tu organización y todo eso? La organización la iba llevando en pasos conforme iba viajando. Cuando yo viajaba, llegaba con algunos compañeros de uno de diferentes estados, le estaban dando la mano. Y ya de ahí decidí al día siguiente en qué dirección ir. La organización en sí la fui improvisando en el camino. Porque, pues como te comentaba, no tenía una idea hasta dónde podría llegar. El equipo de la motocicleta. Pues, hay muy buenos videos que te dicen qué tipo de herramienta llevar, ¿verdad? Pero, yo creo y considero de que tienes que ver tu propia moto y cargar lo necesario para salir de un problema que se acorde a tu moto. En este caso, pues yo llevaba lo básico que viene siendo, pues, el kit para ponchaduras, llaves, dados. Nada que no se haya visto en otros videos. Sí, o sea, cosas que son para armar o desarmar tu motocicleta específicamente, ¿no? De qué tipo de herramienta se ocupa para un viaje, pero tiene que ser personalizado. Exacto, ¿no? Ya de acuerdo a la motocicleta que tienes, es la herramienta que te llevas. Y también de acuerdo a los conocimientos que tú tienes, ¿no? Acerca de hasta dónde le sabes mover a una motocicleta. Porque, pues de repente también te puedes llevar mil cosas que ni siquiera sabes utilizar. Y a la hora de estar ahí, el problema, pues, la puedes cagar todavía peor, ¿no? Y empeorar el problema que ya tienes. Aquí tenemos algunas preguntas que te hicieron, que yo vi en los grupos que te estaban haciendo. Por ejemplo, la de, ¿qué fecha es mejor para aventarse un tour de ese tamaño? Bueno, las fechas pudiera ser en los meses entre marzo y abril. ¿Por qué esas fechas? México tiene muchos climas muy bajos. Todos los climas suelen ser, a la época del año que le corresponda, más agresivos. Por ejemplo, para el sur, cuando viene el tiempo de lluvia, pues son inundaciones. Es muy extremo. Lo mismo para el norte, que son 50 grados de sol. Chihuahua, Ciudad Juárez, o sea, el frío que está cañón. Entonces, en el mes de marzo y abril, más o menos, esa es la época de todo el año, donde prácticamente todo el país goza de Lima, se pudiera decir, intermedio. Por ejemplo, me tocó viajar por lo que es Baja California, lo que es el desierto de Sonora. Y la verdad, sí se sentía calor, pero no era un calor que te fuera a desmayar o que fuera a causarte algún impedimento para poder seguir rodando. O sea, calor y ya. Viajé también por lo que viene siendo el centro del país, por ahí Toluca. Por ahí sentí algo de frío. Pero he tenido compañeros que, pues, por ahí me han platicado de que cuando hace frío, hace frío. Y me tocó, no, pues, andar con algo más sencillo. Pero sí serían las fechas las que pudieran ser las mejores para Lima que fuera nacional. Sí, por ahí dicen unos bikers, ¿no? Muy extremos o no sé si son masoquistas o qué. Pero dicen que al biker que no le gusta rodar lloviendo, pues, no es biker. Y la neta es que yo no soy masoquista, me considero biker, me considero, pues, un apasionado de las motos. Pero la neta es que a mí me caga andar en la lluvia. Y es que es bien peligroso, ¿no ves? Terminas todo mojado. Y además, cuando estás haciendo rutas así, no llegas a tu casa. O sea, todo se te moja. O sea, es un pedo. Y creo que no es un tema menor el clima. La neta, yo creo que es una parte bien importante en la planeación, ¿no? En la logística. Concuerdo mucho contigo, ¿no? En ese punto. Otra de las preguntas que yo vi aquí es la velocidad promedio. Algo que me llama la atención es que tu moto, al ser cero kilómetros, yo me imagino que tuviste que estarle dando los mantenimientos, pues, en la ruta, ¿no? El de los mil, el de los tres mil y todos esos. ¿O cómo fue ese rollo? Ah, muy bien. Mira, el tema de la moto. Cuando yo, al ser una moto chica, cuando he viajado, viajesitos largos, yo lo que hago es de que en vez de checarle el aceite a ver si se le bajó cuestiones, yo se lo tiro y le pongo uno nuevo. Estamos hablando de cada poco menos de mil kilómetros, es cambiar el aceite todo nuevo. Cuando usas una motocicleta de baja cilindrada en una área urbana, pues, bueno, puedes andar todo el día en ella y al estar parando, al estar haciendo diversas actividades, la motocicleta no tiene muchos kilómetros, aunque la uses un día completo. Pero para viajar, que el motor va con un uso prolongado, el aceite, pues, tiende a perder sus propiedades de lubricación más rápido que tenerla en su edad. Entonces, ese es el motivo para que tu moto pueda aguantar un tramo largo. Ya estamos hablando de días. Sería cambiarle el aceite, pues, cada por lo menos mil kilómetros, lo ocupe o no lo ocupe. La motocicleta yo no le afloqué al motor. No le afloqué al motor. O sea, es... Me subí y vamos. Desde que me subí, cien, 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 cien. Ahora, ¿cuál fue la velocidad? ¿Cuál es la velocidad máxima que te dio la escupe tuercas? Ah, ese tema es muy curioso porque, pues, seamos honestos, es una motocicletita china. Entonces, los instrumentos de la motocicleta motocicleta no son al cien por ciento confiables. O sea, hay banda que dice, yo la he levantado a ciento treinta. Pero, pues, más bien, si te está marcando que vas a ciento diez, la verdad vas como a cien. Entonces, yo en mi sistema venía que ir como a ciento, que yo calculo que iría a algunos ciento cinco. Sería la velocidad, la que fuera más apegada, pues, a lo que iba. Y claro, ¿verdad? Hay caminos sinuosos donde, de plan, tuve que bajar la velocidad a unos setenta kilómetros por hora. Pero, entonces, tu velocidad máxima. Pero la velocidad tan mayor donde se podía eran algunos ciento cinco. Pero, tu velocidad máxima. Sí, unos ciento cinco. Pues, esa. O sea, la traguiste todo el tiempo a toda gas. No. Como te estaba comentando, hay pedacitos muy sinuosos. Por ejemplo, llegué a visitar la ventosa Oaxaca. Y, lo mismo que te platicaba del clima. No estaba tan agresivo el aire. Pero, sí me llevaba, yo creo, menos de cuarenta kilómetros por hora para pasar. O sea, sí estuvo muy cabrón ahí. Me tocó neblina. Sí, sí. O sea, hay varios lugares que... Bueno, pero, por ejemplo... Pues, literal, vas a la vuelta de rueda. Sí, hay lugares que te van a impedir, por completo, exprimir la máxima velocidad de una motocicleta, ¿no? Pero, a lo que yo me refiero un poco más, o de lo que quiero hablar, es el tema de... Pues, esta velocidad que vamos a llevar, que no es la máxima, pero es la que vamos a llevar constante, ¿no? Como, por ejemplo... Bueno, yo normalmente recomiendo que esa velocidad constante sea del 80% de la velocidad top que te da la moto, ¿no? Vamos a suponer, si una moto te da 110 o te da 100, pues, lleva la 80% y la moto va a ir bien, ¿no? Obviamente, motos así como estas, que son carburadas y que no tienen enfriamiento líquido, ¿viste? Pues, de repente, se puede sentir que pierden descompresión y es cuando ya hay que parar a descansar o todo y todo esto, ¿no? Tú te parabas a descansar la moto o hasta que llegabas al destino, ahí. Yo conozco gran parte de México, bueno, conocía gran parte de México antes del viaje. Cuando hago este viaje, la idea era, pues, dar la vuelta a los 32 estados y las paradas, pues, era mototurismo de lo que me iba encontrando en el camino. Entonces, a veces iba manejando y ni yo sabía que era lo que iba a salir más adelante. Entonces, de repente salía algo padre, pues, ya quedé a la parada. Curiosamente, como 15 minutos atrás, acababa de parar, pero había algo padre adelante y volvía a parar. Si no, llegaba de lugar, de punto a punto. Llevaba un galoncito de gasolina, que, pues, es muy importante porque... Pues, lugares como la Baja California, que está una pequeña ciudad en un lugar y son muchos kilómetros hasta encontrar otra. Pero sigue siendo bonito el desierto, aunque no haya nada. Entonces, desiertos de arena, piedra con mar. O sea, muy bonito. Entonces, no sabes dónde vas a parar cuando vas en un viaje que sea para disfrutar la experiencia. Sí. Oye, y sobre el tema de, pues, de los descansos. Pues, no solamente la moto tiene que descansar, ¿no? También tus nalguitas tienen que descansar. ¿Cómo le hiciste para eso? Sí. O sea, cada cuántas horas tú sentías que el cuerpo era de ya, güey, ya no mames, ya párate, porque ya no aguanto. Más o menos, ¿cuántas horas seguidas aguantabas? Lo que hay que ver una cosa, es que, por mucho que viajes, el promedio de un poblado, ciudad, municipio, está casi, casi entre los 200 kilómetros. O sea, en México, yendo por carretera, no hay nada que esté más lejos de, digamos, 300 kilómetros. A fuerzas te encuentras algo. Y es cuando aprovechaba, pues, una bebida, más fotos, pero es el promedio a lo que tienes que hacer una parada. ¿Por qué? Porque si no paras en ese poblado, ya estaríamos hablando de que llegarías hasta el siguiente punto y ya ni siquiera te alcanzaría la gasolina. Pero sí, pues, algo así como los 200 kilómetros, en promedio era lo que hacía un descanso más en forma. Muy bien. ¿Qué es lo que más te cansó en el cuerpo? O sea, ¿qué parte del cuerpo era el que tú sentiste más castigado? Pudiera ser los muslos. Tengo 20 años en motocicleta. De hecho, más bien me canso cuando no manejo. O sea, ya... Ya tengo varios años. O sea, lo que es trabajar, lo que es los fines de semana, siempre en moto. Entonces, sí, ya hay algo de práctica. Entonces, los muslos, por la posición de la motocicleta, entumido, dolor, ¿qué es lo que tú sentías? La motocicleta tiene un asiento, pues, ¿qué se puede decir? Cuadradoso. No es como algunas motocicletas que tienen una ligera curvita hacia los lados. Ese está cuadrado. Al montar la motocicleta en los muslos, sientes el, literal, el cuadro de los lados que te está castigando un poco en los muslos. Pero sí es que esos asientos no están hechos para un viaje tan largo. Lo que me ayudaba mucho a descansar es de que no le quise equipar demasiado. Le puse su equipito el necesario, pero mis maletas las llevaba en el lugar del copiloto. Entonces, las maletas me ayudaban a descansar mucho la espalda. O sea, iba prácticamente en una silla cuando iban a escopetuerjas de que era cuadradito y con las maletas atrás haciéndome el respaldo. Haciendo en qué apoyarme. Exacto. Y luego, aparte, porque mi vieja dijo que no podía ponerla atrás porque luego iba a caber por ahí. pues no. ¿Para qué te digo? Pero sí, ese fue el tema de que aquí el asiento del copiloto tiene que ir ocupado. muchas personas se preguntan ¿a qué se dedica una persona que puede darse la oportunidad de aventarse un tour de 30 días? ¿A qué te dedicas tú? Trabajo en el periódico Victoria de Durango. Oh, eres periodista. No, 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 trabajo ahí nada más. Entonces, te diste unas vacaciones de 30 días. Pues sí, vacaciones pegada con un permiso, pegado con unos días que te voy a dar, etcétera. Ahora, ¿qué lugar de los que no conocías para ti fue el más impactante en el sentido que tú quieras? Fueron varios, pero estuvo muy padre ir circulando y ver los me parece 10 kilómetros que hay de puente para Ciudad del Carmen Campeche. O sea, iba manejando sin saber qué hay, sin conocer nada y de pronto veo la línea, sí, sí, de pronto una línea en el mar y ya le empecé a tomar forma de que es un puente circular sin conocer te trae muy bonitas experiencias porque no te esperas lo que va a salir adelante. el puente el puente está impresionante los 10 kilómetros que tiene para llegar a la pequeña ciudad que pues prácticamente es una isla. De ahí pues bueno, dije, ¿qué tiene tanta lana aquí la islita esta? apenas me iba preguntando eso cuando veo por allá más adelante pues las refinerías que tienen ahí Petro y pues ya me di cuenta de que pues por eso la la infraestructura para hacer un puente de ese tamaño. Muy bien. Oye, entonces en general ¿qué recomendaciones le podrías dar a alguien que quiere salir a su primer ruta no sé de 300 kilómetros? ¿Qué recomendación le darías tú? Bueno, si es de unos 300 kilómetros pues ir acompañado si apenas vas empezando por el tema de empezar a aprender. El segundo punto sería muy importante que te enseñes a manipular tu motocicleta antes de intentar viajar a lugares más alejados de tu localidad. O sea, saberle a tu moto. Otra de las recomendaciones sería de que cuando vayas a pedir información de algún lugar que vas a visitar puedes ver noticieros, puedes preguntarle a gente de confianza o no preguntar en lugares muy públicos donde hay demasiada gente. La perspectiva de cada persona según su experiencia es muy diferente. O sea, puede ir una persona a un lugar y haberla pasado muy mal y otra que fue al mismo lugar donde lo atendieron como rey. Entonces, no es bueno preguntar donde hay demasiada gente que puedan chocar opiniones que al último te dejan con peores dudas que las que tenía. Muy bien. Y bueno, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo me quiero aventar una ruta así ya grande, tal vez no de los 32 estados, pero tal vez sí una ruta que conlleve, no sé, quizá unos 5 días de viaje. ¿En qué momento del biker tú consideras que ya es prudente hacerlo o se tiene la experiencia necesaria para poderlo hacer? ¿En qué momento? Ah, pues como lo comentaba ahorita, cuando sabes manipular tu motocicleta, cuando sabes solucionar las posibles fallas mecánicas, cuando quizás ya tienes algunos contactos por ahí que ya conociste en lo que fuiste aprendiendo de salidas más cortas, ahí es cuando hay que darle, por mientras hay que practicar, pero pues como un viaje es piloto y máquina, no puedes viajar en una máquina si no la puedes manipular al 100%, tanto mecánica como si tienes una motocicleta de una cilindrada grande y que no la dominas al 100%, hay personas que tienen la oportunidad de comprar alguna motocicleta de cilindrada grande, pero pues a veces no tienen la experiencia necesaria para usarla y también pues es algo que te puede dar una mala experiencia. Muy bien, algo que quieras comentar para el cierre de esta entrevista mi estimado Toretto. Bueno, yo este viaje lo hice personal para mí mismo, pero luego la banda me empezó a hacer preguntas en cuestión de cómo empezar a hacer viajes largos, pero no tiene mayor ciencia más que empezar con nuestros viajesitos cortos hasta tomar la experiencia necesaria para salirle sin miedo. El motociclismo es una aventura, el motociclismo es una aventura que nadie te puede dar garantías a donde vayas. El tema de inseguridad, peligro, clima, o sea, por eso es aventura. Salimos y no sabemos qué va a pasar, pero con algunas precauciones y algo de prudencia pues podemos llegar a donde sea. Pues ahí está, ahí está banda, pues la entrevista con Héctor Quiñones, es una persona, un biker con experiencia que le dio la vuelta a México 14 mil 30 kilómetros o algo así en 30 días en una itálica Spitfire 200 alias la escupé tuercas. Se puede viajar en motos, si se puede, baja cilindrada, chinas, de todo, con paciencia, con precaución, con conocimientos y sobre todo con mucho amor, disciplina y dispuestos a estar en la aventura. Así que bueno, Héctor, pues muchas gracias por participar en esta entrevista y pues banda, espero que sean informados, espero que se hayan divertido. Yo soy su amigo Leoncillo, un saludazo para Durango, para todo el crew que está también detrás de Héctor y que hicieron seguramente este sueño posible y para toda la banda también que se está animando a esto del motociclismo. Así que ahora sí ya nada, ya dejo de joder, cambie fuera.